La inflación no le hace nada a los impuestos tampoco Que valgan 50 veces más las cosas Y van a salir a la calle, manga Rebaños de cagones los argentinos Una gran puta tiene que venir, más miseria todavía Más impuestos, más todo Que se caguen de hambre todos los rebaños de pelotudos que hay acá en la Argentina